El documento suscrito por el alcalde de Panamá, José Blandón, y el de Denver, Michael B. Hancock, establece una relación de ciudades amistosas por la que se conformarán comités exploratorios para generar asociaciones. Durante la presentación se destacó que Denver, capital del estado de Colorado, conocida mundialmente como la ciudad alta de la milla, debido a su elevación sobre el nivel del mar, es reconocida por ostentar el mejor esquí de Estados Unidos, poseer hoteles de fama mundial y tener cuatro importantes parques nacionales. Con respecto a la cantidad de pasajeros latinoamericanos que visitan Denver, es de aproximadamente unos 180 mil pasajeros que viajan a esta ciudad y el 10% provienen de Panamá. Con las nuevas conexiones de las rutas que iniciaremos el próximo 11 de diciembre, prevemos que esa cantidad de visitantes aumente considerablemente, incluso hasta podría duplicarse. El presidente ejecutivo de Copa, Pedro Haleborn, asegura que la conectividad aérea es uno de los pilares más importantes del desarrollo económico y social de Panamá. Esta nueva ruta a Denver es un eslabón más en mantener y en consolidar a Panamá, como este centro de conexiones líder en nuestra región, y seguir contribuyendo al desarrollo económico, social, turístico, no solo de nuestro país, sino también de toda la región que servimos, especialmente en este caso de Denver, de Centro y Sudamérica. La ruta CM-476 de Copa Airlines iniciará con cuatro vuelos semanales, los lunes, miércoles, viernes y sábados, y será operada con un Boeing 737-800 con configuración premium y capacidad para 16 pasajeros en clase ejecutiva y 138 en la cabina principal. De rutas a 75 ciudades en 31 países en Norte, Centro y Sudamérica, así como en el Caribe.